También nosotros queremos decirles a todos ustedes que, bueno, el PRD hay que hacer. Y esto también es para el cambio democrático, se ha dividido. El partido panameñista a Arnulfuarias le hacían esa maldad y se la hacían los militares y se lo hacía a todo el mundo. Los militares le llegaron a quitar el partido a Arnulfuarias. Y llegó un momento que en el, y esto es bueno que se sepa, que eso fue un error del PRD. En el 89, cuando vienen las elecciones, el partido panameñista no tenía, surgió un partido panameñista, pero que era, que era formado por ex panameñista, que no le fueron leales a Arnulfu y fueron leales en ese momento a los militares. Y donde había hasta un sobrino de Arnulfu, correo para diputado. Y el partido arnulfista no existía, o sea, no tenían dónde votar. Y ahí es donde viene la gran jugada genial del señor Arnulfu Escalona, que no tenía un buen partido y postuló a Endara adelantado. Se adelantó y le robó el mandado a Arias Calderón, que era el que había hecho las acciones y el liderazgo opositor en Panamá. Y el amigo Arias Calderón no protestó. Pero bien, eso es materia sabida por todos los historiadores de Panamá y llegaron, y así corrió el partido arnulfista y ganaron con Endara, pero con un partido prestado. ¿Qué ha pasado en la democracia? Muchos dijeron que cuando se fueron los militares, muchos PRD, y yo los escuché aquí, dijeron, dicen, bueno, ahora los liberados somos nosotros. Dicen, ¿por qué? Dicen, porque nos quitamos la tutela de los militares. Entonces empezó el PRD a navegar solo. Empezaron los triunfos inmediatamente sin la tutela de los militares. Hubo una elección en el 91, o en el 91, sí, en el 90 hubo una elección parcial y muchas representaciones de corregimiento parciales. ¿Por qué? Porque había dudas en algunos resultados y se repitieron las elecciones. Ahí el PRD empezó a mostrar sus uñas y empezó y sumó nuevos diputados. De siete que habían salido, le habían dado, subió a diez en esas elecciones. Y muchos representantes de corregimiento ganaron. Entonces el PRD ya vio que la masa lo esperaba. Viene un referéndum y ese referéndum lo gana el no. Un referéndum que decía que se eliminaba el ejército, la fuerza pública se eliminaba, que Panamá no iba a tener fuerza de defensa. Y la gente votó no. Entonces, bueno, perdió la democracia cristiana y perdió el partido de Endara su propuesta. Así las cosas, el PRD se empieza a gobernar solo. Y gana una elección con una convención muy simpática. Empieza y hace una primera convención y sale electo Ernesto Pérez Valladares, que le gana a Alfredo Oran, pero en una convención, no en una primaria. Pero fue tan simpática la convención que se transmitió, que se hizo como si fuera un partido de fútbol y la gente sintió que había democracia en el PRD. Y Ernesto Pérez Valladares gana, ya todos sabemos que gana la elección. Y vienen después los errores del PRD. El PRD gana esa elección, que eso es increíble a los ojos del mundo. Un partido que había sido el partido de los militares, los militares habían sido satanizados en Panamá, gana la elección. Cuatro años después, la elección es, la invasión prácticamente es en el 90, a fines del 89, y gana una elección. Entonces, el mundo queda, dice, bueno, pero ¿qué fue lo que hicieron los gringos? Y así, pero vienen los problemas que nos llevan a lo que tenemos ahora, y no voy a atrasar eso. Ernesto Pérez Valladares y el CEN, que era un CEN de lujo, porque estaba integrado por Gerardo González, Pérez Valladares, Tomás Fito Duque. Bueno, era un CEN espectacular. Estaba Sánchez Cárdenas, estaba también Michel Doins. Entonces, cuando pierden, el PRD saborea la primera derrota. Indemocracia. Ernesto Pérez Valladares propone la reelección, permitir la reelección en Panamá. Y la gente le dijo que no. Se unieron todos los partidos y ganó la no reelección. El PRD quedó desconcertado, no supo qué hacer, renuncia a todo el CEN, renuncia, y ahí viene el resultado. De repente, el partido queda prácticamente al garete. Se apodera del partido, lo único organizado que había en el partido, que era la Asamblea Nacional. Habían diputados. Una buena bancada, donde estaba Balbina, estaba Héctor Alemán, estaba mucha gente. Y esa y el CEN se lo apoderan los representantes de corregimiento y los diputados. Error que nunca habían permitido los militares. Los militares habían separado la Asamblea y nadie de la Asamblea pertenecía al CEN. La Asamblea era una cosa y el partido era otra. Allí empieza lo que ha llevado al partido a lo que yo considero el problema. Entonces se traslada todo y vienen los problemas, Martín pierde, Martín que prácticamente acaba de entrar al partido, en 1993 entró al partido y, mira, ya Moscoso gana la elección. ¿A dónde estamos ahora mismo? Martín pierde esa elección y después gana la elección. Y hace un gobierno bastante bueno para la tonalidad de la democracia. La democracia ha tenido dos gobiernos panameñistas y dos gobiernos PRDs y un gobierno de cambio democrático. Mucha gente considera que los dos gobiernos PRDs fueron buenos, fueron buenos, no fueron malos. Entonces, y algunos dicen que fueron excelentes. Ese es el panorama que tenemos ahora con el primer subsecretario acusado de estar en una conspiración de droga. ¿Qué debe hacer el partido? El partido debe dejar que la justicia haga su trabajo, no adelantarse, tampoco permitir que esto se convierta en una generalización y abogar porque el partido vuelva a sus orígenes. Y yo recomiendo que en la medida de lo posible se haga lo que yo llamaría un consejo de sabios del partido, porque el partido tiene gente sabia, tiene gente leal que no se va. Y el partido llegó a ser un modelo de partido en Panamá. Que la gente, los panameñistas lo ponían de ejemplo, los demás partidos lo ponían de ejemplo. Entonces, volver a que el partido sea él. Que no empiece la rebatiña, que no empiece a circular el dinero. ¿Por qué? Porque ha habido vicios, vicios que yo tengo que confesarlo. El Parlacén, lo eligen 300 personas. Y los PRD pueden llegar a 8 o a 9 porque tienen un alto porcentaje. Cada 5% de la votación sale un candidato. ¿Eso qué significa? Que si un partido saca 45% de la elección electoral de un partido, se lleva el 9%. ¿Y esto qué significa? Que el PRD elige a los diputados, a los del Parlacén, a los candidatos, los elige en el directorio. 300 personas opinan. ¿Pero qué se ha convertido eso? En una fiesta de dinero. La gente empieza a comprar. ¿Quién dijo que Panamá es el votado? No. Y eso le ha hecho daño al PRD. Como le ha hecho daño, le ha hecho daño al PRD las primarias. Y yo tengo que confesarlo. Entonces, no van los grandes líderes del partido. Los grandes ideólogos no van a dirigir el partido. Va a dirigir el partido el que más recursos tiene. ¿Eso es fair? Eso no es fair. ¿Eso es bonito? No es bonito. Entonces, nos puede pasar lo que le ha pasado a la democracia cristiana. ¿Por qué? Porque nadie duda de que Arias Calderón era un líder. Pero donde muere Arias Calderón, el partido pierde la brújula. Entonces, a nosotros, al morir Torrijos, también perdimos la brújula. Pero nadie puede decir que Indara no era un panameñista. Era un panameñista. Salió exilado de niño de Panamá. Nadie puede decir que Mireya Moscoso no era una auténtica heredera de Arnulfuaria. Lo era. Nadie puede decir que Varela, que luchó, que luchó inclusive contra Mireya Moscoso apoyando a Alberto Ballarino, no era de lo que yo llamo la nobleza del Arnulfismo. Porque hay gente que pertenece a las élites. Entonces, el PRD debe volver a sus orígenes. Dejar que la justicia haga su trabajo. La justicia tampoco puede ser protagónica. Tampoco puede manchar a todos los PRDs, ¿no? Cada vez que un tipo le pega a su esposa y es un PRD, eso no quiere decir que el partido le anda pegando a las esposas. O alguien que mete un cheque sin fondo lo van a catalogar de que el partido es un partido deshonesto. Entonces, debemos marchar hacia la honestidad. No nos queda otra que hacerlo. Vámonos al cambio comercial y venimos en la parte final del programa. Difícil la situación para el PRD. Y ahora vamos a hablar de lo que viene también porque Ricardo Martinelli ha anunciado cosas y hay mucha gente que especula qué cosas puede hacer Ricardo Martinelli que ha anunciado una sorpresa para Panamá. Adelante.